Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más al nuevo vídeo de Infinite Warfare Y pensaba, chavales, que este vídeo que vais a ver, os juro que pensaba que lo habíais visto ya O sea, pensaba que ya se había subido al canal, de verdad, no sabía de que este vídeo no lo había subido Sabéis de que yo estoy intentando sacarme, dentro de lo posible, una nuclear con cada arma de las que permite nuclear en este Call of Duty Y de momento, pues en la categoría de fusiles de asalto, he sacado una nuclear con todas las armas Pero, eh... yo pensaba que las había subido ya todas Pero parece ser que no La K-Bar es la única arma que no había subido de todos los fusiles de asalto en modelo de nuclear Por eso, chavales, vais a ver esta partida en la que me saco una nuclear con la Igloo Booster, la K-Bar Es que, de verdad, me parece increíble de que no haya subido esta partida Porque es que una K-Bar es la mejor o la segunda mejor arma de las mejores, por lo menos, del Call of Duty Infinite Warfare Y no me parece... o sea, me parece increíble que no haya subido esta nuclear Bueno, básicamente, chavales, vais a ver una nuclear bastante, bastante movida dentro de lo que es lo normal, dentro del canal Una nuclear que tiene muchísimo tiempo, de verdad, o sea, me la saqué hace tres meses o así Lo único que no sabía de que la tenía por ahí De hecho, estuve a punto de borrarla porque pensaba que ya la había subido Y de verdad, chavales, yo creo que esta partida os va a gustar bastante Como vais a ver, la nuclear que llevo, la Igloo Booster, es una nuclear con el arma este que regalaron en Navidad Que ya sabéis que regalaron un arma, una K-Bar, de que tiene modelo de nuclear Que la única peculiaridad que tiene es que tiene, pues luego, la mira, tiene como una especie de... De lo de la Navidad y luego también tiene el poder sacar las nucleares Luego, es como la Bunker Booster, es exactamente igual Por encima me acuerdo que me jodí muchísimo porque yo estaba comprándome los modelos estos para sacarme las nucleares Con los... no con los criptos, sino con las llaves, esas, los restos, perdón, no me salía el nombre Con los restos estaba comprando los... para poder sacarme las nucleares con estas armas Y justo me compré el día anterior a que sacasen este arma Me saqué... me cogí la Bunker Booster Y me dio... me dio mucha rabia porque es que luego la sacaron... O sea, me la... luego la regalaron y me dio mucha, mucha rabia, chavales Porque es que... o sea, me gasté 2.500 restos para un arma que luego me iban a dar más tarde Si es verdad que en este arma no se puede poner ningún camuflaje, cosa que me da bastante rabia Pero bueno, así por lo menos ahora tengo las dos Y bueno, ni tan mal Chavales, como vais a ver, el final de la nuclear es bastante... bastante interesante Ya sabéis que el UAV de avanzado lo da todo en este Call of Duty Igual que en todos, es como el Vsat Orbital Si es verdad que no da tanta ventaja como en otros, por ejemplo, el Black Ops 3 que te da el HATR Que les ves continuamente exactamente donde están, el donde están mirando y todo Aquí les puedes ver donde están mirando, donde están Pero va con una tasa de refresco que... que quieras que no, te hace fallar un poco más O sea, tienes una pequeña posibilidad de que te maten más Porque al final no deja de ser un UAV Solo que en vez de que esté el UAV mirando... o sea, sea un punto Te sale exactamente hacia donde está mirando Con lo cual, sabes si poder encararle o no En ese sentido, está bastante bien La verdad es que encima, en esta partida Se encuentra una persona que no paraba de venir a por mí Era una persona en la que estaba viniendo todo, todo, todo el rato a por mí Y por eso mismo me vais a ver que de vez en cuando tengo que esperarle un poco más Porque estaba viniendo todo el rato esa persona a por mí La verdad, chavales, esta nuclear Sigue extrañándome, de verdad, que no la haya subido Por ejemplo, esa persona que habéis visto ahí Yo no sé como tampoco, como no la había visto Es que eso es una cosa que nos pasa mucho a los youtubers Cuando sacamos una partida, luego la vemos repetida Y decimos, coño, es que no tendría que haber ido por aquí Aquí ha pasado esto, como no has visto lo otro Pero es que al final cuando estamos jugando, chavales Ya sabéis que estamos a mil cosas Y entonces no podemos aceptar a todas las cosas a la vez También, chavales, tengo que deciros que hemos cumplido Habéis cumplido de sobra la meta de los 150 likes en el vídeo No, de los 125 likes, perdón, todavía menos De los 125 likes en el vídeo de que me escortaban tres veces la racha nuclear con la osa Y por eso mismo, dentro de nada, vos volveré a subir la nuclear Eso ya es nuclear con la osa, chavales De verdad, lo voy a subir dentro de muy poco Me encantaría en este vídeo, chavales, llegar, por favor O sea, me encantaría, no sé si podemos Pero me encantaría que llegásemos en este vídeo por lo menos a los 120 likes Por lo menos yo creo que esta nuclear se lo merece Más que nada por el esfuerzo que estoy haciendo Por sacar una nuclear con cada arma de las que va sacando el caldo útil Ahora mismo estoy intentándolo Aparte que me estoy sacando también la nuclear Bueno, me estoy sacando armas de materia oscura Si es verdad que también estoy intentando nucleares Por ejemplo, un poco más difíciles como puede ser la pistola O por ejemplo, una escopeta Esas las veo más a largo plazo Si es que llegan a venir al canal Pero bueno, yo lo voy a intentar Os lo prometo, chavales Que eso, ese intento lo vais a tener Y de hecho, chavales Si apoyáis mucho, mucho este vídeo Os traigo una partida buenísima que me saqué el otro día Con la nuclear O sea, con la escopeta de nuclear No sé cómo se llama La DCM9 Ya, no me sé Es que no me sé los nombres con tanta Hay tantas variantes Que si me tengo que saber los nombres de cada uno Vamos mal O sea, me sé en la NV4 Fallout La cover bunker booster Y no me sé más O sea, no me sé ninguno más El resto O sea, y por cierto Mirad esa parte Menos mal de que ese tío no me mata O sea, menos mal de que llevaba el blindaje reactivo Porque si no, esa persona que he saltado Haciendo el jumpshot Me hubiese matado Y luego, menos mal de que hice el jumpshot Porque si no, ese que me venía con la carga de toro Me hubiese, me hubiese, vamos Me hubiese dejado doblado Chavales, como os he dicho Si apoyáis muchísimo este vídeo Os traigo dentro de poco Una partidaza con esa escopeta Luego también os tengo que traer, chavales Dentro de muy poquito Estoy en proceso de sacar las armas de materia oscura Las dos armas nuevas La Trencher y la Auger Me está costando un poco más la Auger Porque la verdad es que hay que hacer tiros a la cabeza Y entonces es un poquito más complicado con ese arma Pero bueno, tranquilos que no pasa nada Que esas dos armas de materia oscura Las vais a tener seguro Entonces, chavales Se está acabando ya la nuclear No queda mucho más para conseguirla De verdad, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Nos quedan cuatro bajitas Y me gustaría, chavales Que me pongáis, por favor, en los comentarios Que os está pareciendo el ritmo de vídeos El ritmo de todas estas cositas De las nucleares El ritmo de partidas Porque yo creo que están sacando unas partidas muy buenas En este Infinite Warfare Yo creo que están sacando muy, muy buenas partidas En ese sentido Y yo creo que, la verdad Eso es algo que merece la pena de ver O sea, yo de verdad Me estoy haciendo un esfuerzo muy grande en este Call of Duty Y sí es verdad Para sacar algunas cosas Pero sí es verdad Que me gusta mucho Lo que está saliendo en este Call of Duty, chavales Así que nada, chavales Solo queda una bajita más Con esa última bajita Vamos a conseguir la nuclear Se está resistiendo un poco Porque ahí veo a la gente Que me está apuntando De hecho, me están viniendo de cara Y por eso mismo Me vais a ver un poquito con más de cuidado Y encima, si vemos a un tío ahí subido Pues con más razón Y nada, chavales Ataque desatomizador Espero que os haya gustado muchísimo esta partida Ya sabéis Like favoritos si os ha gustado Y nos vemos en próximos vídeos, chavales Adiós, adiós 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 Adiós